¡Suscríbete! Para conseguir algo de munición, que está bastante seco. Y por cierto, aquí veis que ya tengo el lanzallamas operativo, ¿vale? Pero es tontería ahora mismo usarlo porque los enemigos que nos salen aquí son esos de fuego y luego hay los locos esos que van por ahí con el lanzallamas, entonces ni me voy a molestar en usarlo de momento. ¿Vale? Tengo algunos virotes nuevos, tengo congeladores, tengo algún eléctrico, bueno, un poquito de reposición de armas. Aquí tengo un disparo nada más, pero la otra pistola, que es la que llevaba puesta, la sencilla, la primera que te dan, tengo ocho balas que las voy a gastar. Venga, nuestro objetivo nos lleva hasta el hotel, ¿vale? Pero si os acordáis, vimos aquí a uno con un lanzallamas que está haciendo notillas. A ver si le puedo evitar, ahí le veis. Yendo despacito por aquí, a ver si le puedo evitar. ¡Ey! ¡Va! Veinte para acá. A ver. Venga, ya veis aquí ya. A ver si le puedo evitar. Venga, venga, se ha de aquí. Venga, vete a hacer puñetas. Tira para allá. Bueno, joder, viene justo hasta acá, a este punto, manche. Me va a ver, seguro. ¡Por de la noche! Vale, genial. Es que mira que no quería darme caña con él, ¿eh? No quería darme caña con él. Ay, bueno, espérate un momento, ahora que me voy a colgar. Escóndete. Tengo un listo de polvo, de humo, vamos. Que lo deja toquitados. Es que tengo muy poca munición. Y darme de caña con él me va a suponer gastar prácticamente la munición que me queda. Y no estoy por la labor. Porque si más adelante me sale un jefe o algo, la voy a pasar canutas. Mira, parece que se va a su rollo. Eso, tira para allá. Y déjame tranquilo de tus movidas. Es un pibe que tiene muchos problemas. Eso, macho, tira. No sé por dónde va. Vale, parece que se ha ido. Sube. ¿No puede subir por ahí, Sebastián? No me lo puedo creer. Joder. Está ahí haciendo notas con el atrallamas. Joder, justo viene para acá, macho. Ponte ahí y para para allá. Déjame tranquilo de tus movidas, tío. Es un pibe que tiene muchos problemas, tío. Yo paso de ti. Ahora ahí te quedas. Vale, la entrada del hotel estaba por aquí. Mira, un callejón. Aquí en este callejón, no sé si os acordáis, encontré bastantes restos. Me parece que fue en este callejón. No, eran el de más allá. Vale, cuidado. Cuidado que viene. Que viene el colega. A ver. ¿Viene? No escuchas su llamada. No vengas para acá. No vengas para acá. Ya me la he liado. A ver si aquí escondido es al lado. Está perdido. Fuera. Vamos a entrar al hotel. Vale, macho, punto control. El hotel está despejado, Hoffman. ¿Has terminado los ajustes? Estoy más que lista. Vale, te envío las coordenadas. Aquí lo tienes. ¿Qué es? Un estabilizador de campo portátil. O'Neal debió de trabajar en él antes de que Theodore le cambiara. Crea una pequeña zona de estabilización que debería mantener el fuego a raya. ¿Cómo de pequeña? Es una circunferencia tan grande como un refugio. Suficiente para protegerme. Bien. ¿Cómo funciona? Eso es lo complicado. Se trata de un prototipo, así que es un poco temperamental. Tengo que manejarlo yo. Lo último que quieres que pase es que se estropee en un muro de fuego. No puedo permitirlo. Es demasiado peligroso. Igual que quedarse aquí si no puedes entrar. Además, estoy harta de esconderme. Solo vamos a lograr esto si trabajamos juntos. Es la única forma de salvar a Lily. ¿Y si necesitas un psicoanálisis de emergencia? ¿Quién te ayudará? Siempre sabes qué decir para convencerme, Hoffman. Claro que lo sé. Soy la psicóloga del equipo. Lo eres. Puede que quieras prepararte para esto. Cuando estés listo para irnos, dímelo. Antes de comenzar el viaje, hacia la fortaleza de Theodor, o de Theodor, mejor dicho. Fijaos todo el arsenal que hay aquí. Venga, empieza a coger cosas. Posibles. Diario de Hoffman. La caligrafía de este diario es difícil de cifrar, pero con un poco de esfuerzo consigue leer la anotación más reciente. La transformación de Liam en Sonil fue horrorosa, aunque fascinante. Fue más allá de la programación neurolingüística. Las palabras de Theodor hicieron más que influir a Liam. Le transformaron físicamente. No me sorprende que Theodor quiera controlar Stem. Ha amplificado su ya formidable capacidad para influir. Lo que podría llegar a hacer aquí dentro. Y lo deja en puntos suspensivos. La personalidad de Sebastián no es tan débil como lo era la de Liam, pero aún así sufre un trauma no resuelto. No hay duda de que Theodor intentará usar sus nuevas habilidades para doblegar la voluntad de Sebastián. Solo espero que sea lo suficientemente fuerte como para resistir. Muy bien. Venga, vamos a seguir cogiendo cosas. Bien. Cartuchos de escopeta. Pólvora. Vaya. Mirotes congeladores están llenos. Bueno, esto está muy bien. Ahí hay un espejo, que ahora mismo no lo necesito, sinceramente. Vamos aquí. Venga. A ver si suelta algo. ¿Qué es? Posibles. Vale. Para los virotes eléctricos. ¿Ya no suelta nada? Vale. A ver aquí. ¿Eso qué es? Está. ¿Qué está? El del lanzallamas intentando a través... A través. A través. A través de la puerta está intentando... Echarme. A través de la pared, no de la puerta. Está intentando quemarme. Está trastornado. Bueno. Voy a subir un momento. Arriba, pues si hubiera algo de munición. Mira. Una taza. Espérate. Me ha hecho una pirulilla ahí, Sebastián. Taza misteriosa. ¿Crees que ha visto esto antes? Aunque no consigue recordar cuándo o dónde. En cualquier cosa te parece estupendo, así que decido jugarlo en tu habitación. Bueno. La verdad que este símbolo no me suena. ¿Vale? Es posible que sea de algún juego que no haya jugado. Porque es hasta ahora lo que hemos visto durante la serie. Cogemos objetos que son representativos a otros juegos de la compañía. De Bethesda. De hecho, creo que hay un trofeo para... Si los consigues todos para que te salte. Y eso. Y más. Y aquí ya no hay nada más. A ver si dentro aquí... No. No hay nada. Vale. Bueno, pues tenemos que volver al piso de abajo. Y vamos a iniciar el viaje hacia la fortaleza de Theodore. Seguramente sea la recta final del juego. Vale. No puedo hacer nada más. Venga. ¿Estás listo, Sebastián? Estamos listos. Sí, cuando quieras. De acuerdo, Hotman. Vamos a ello. Vale. Ve tú delante. Lo llevaré y lo manejaré desde aquí. Debería protegernos del fuego, pero no impedirá que intenten matarnos. No te preocupes, yo me ocupo. Vamos a intentarlo. Vale. No puedo ver nada a través de esas llamas. Mantente alerta contra esos monstruos y sígueme. Conozco el camino. Tengo que seguirla y al mismo tiempo protegerla. Vale. 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 Aquí hay que tirar de escopeta, ¿eh? No me queda otro remedio. Espérate un momento. Antes de nada, que tengo seleccionado la pistola que no es. Ah, vale. Vale. Otro. Vigila la retaguardia. Para eso estás tú aquí. Menos mal, están por todas partes. Aquí, 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 aquí. Quieto, chaval. Atrás. Lagarto. Vaya, ¿de dónde ha salido este? Toma. Tenía un bote de pie con planabilidad. Recarga. Recarga. Es que el problema es que los oigo, pero no determino exactamente por dónde viven. Vale. A ver si ahora cambiémele a la pistola, ¿puedo? Vale. Vale. Estupendo. Voy a combinar un tiro de escopeta con dos de pistola. Parece que cae así. Y así ahorro algo de munición de escopeta. Hay que dar cuatro disparos. Espero que no es mucho. Parece mucho más largo una vez dentro. Quiere mantenernos fuera. Bien. Eso significa que tiene miedo. Vamos. Vale. Hoffman está perfecta. Nos la han tocado. Mira. Dime que esto se puede coger. Está tu chula escopeta. No pares ahora. Ya casi hemos llegado. Espera. Algo va mal con el estabilizador. Vale. ¿Puedes arreglarlo? Estoy en ello. Tú propéctame. Ahí. Vale. Estupendo. Perfecto. Hasta ahora nos está saliendo bien. Aguanta, aguanta. ¿Dónde? Ahí. No voy a dejar mi cuchara. Vuelve a funcionar. Vamos. Bien, 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 bien. Ha estado cerca. Te dije que era temperamental. ¿Dónde? Aquí. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Sebastián. Bueno, muy bien, Oscar. Mejor dicho. Vale. Voy a abrir la cosa. Vale. Cinco cartuchos de escopeta. Madre mía. Venga, venga, Hoffman. ¿Te arrepientes ya de esto? Esta es mi oportunidad para compensar lo que le hice a Lily. Y a todos los que ayudé a colocar en STEM. Así que no. No te arrepiento. Que de un golpe los mato. Mira, mira lo que hay aquí. Bien. Tienes que ir a medir. Ahí viene uno, ¿no? Vale. Tranquilo, tranquilo. Bueno. Si lo quieres me ve. Lo quito. ¿No? ¿Cómo te arras tanto en recargar, tío? Joder. Me arde la piel. He pillado a este de aquí. No ha sido tan malo, eh. Lo hemos podido rectificar, eh. Lo hemos podido rectificar. Porque el congelador que había fallado el primer disparo. Me ha valido para el otro. ¿Dónde están? Allí. A ver. Homeman, quítate de medio. Vale. Me la he hecho. Me la he hecho. No. Relaja. A ver. Aguanta un momento. Homeman. Joder. Condenado. Aguanta, aguanta. Vale. A ver. Vale. Vamos a echar nosotras. Madre mía, tío. Esto es muy cerrado, tío. Ya me he quedado sin município, escopeta. Flipas. Dame munición de la escopeta. Condenado. Eso es. Homeman, ¿qué está pasando? Vuelve a fallar. Espera. Genial. Date prisa. Empieza a hacer calor. Empieza a hacer calor, Liz. Es que se me ha echado encima, tío. Mira que condenado que me hace el combo de dos. Sí. Venga. Chafa. Porque hay otro por aquí, tío. Muy bien. Muy bien. Vamos para acá. A ver si os congeléis los dos. Vamos. Bien. Estupendo. He pillado a los dos. Qué espacio me ha cerrado, tío. Lo tengo. Ve tú primero. Ahora. Ahora. ¡Casi estamos! ¡Casi estamos! ¡Vete de aquí! ¡Ve a por Lily! ¡Hoffman! ¡No! Bueno, capítulo 14. Lo sentimos mucho por Fonman. Bueno, fortaleza de Theodore. Que es una especie de catedral o algo así. Bueno, lo primero. Lo primero. Vamos a echar a cuenta. Porque yo no sé cómo voy de esto. Vale. Tengo tres. Vale. Munición de pistola. Venga. Una recarga. Munición de escopeta. No tengo nada. En fin. Venga. Vamos a rastrear por aquí. Aquí tiene que haber por algún sitio. Munición. Mira. Ahí hay piezas de armas. ¿Piezas de armas? No. Esto no son piezas de armas. Esto es una hierba. Precisamente de cura voy hasta arriba. Es lo que menos me interesa. A ver. Pólvora. Vale. Una botella. Bueno. La botella algo hace. Por cierto. Muy buena la habilidad esa de estampar una botella cuando te hace una presa a un enemigo. A ver. ¿Qué hay por aquí? Me parece haber crevillado algo. No. Pues... 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 A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa por aquí? ¿Eso qué es? Esto sí son piezas de armas. 475. A ver. Me lo llevo. Polvo. Muy bien. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver un poco de luz. Vale. Me parece que no hay nada. Este juego... Estoy notando la munición. Y fijaos que yo... Sabéis que me estoy entretenido bastante en el programa de escenarios y demás. Esto es una munición muy contada, ¿eh? Que incluso diría... Que es más contada que en el primer juego. Que en el primer E-Wolf Wixie. Vale. Aquí parece que no hay nada. Sí, es verdad que se ven muchos más enemigos, ¿eh? Eso sí, lo he notado. Vale. Pues está todo listo. A ver, despacio. Coge la planta. Bien. Llega. Esto es. Escritura de Theodore I. Con lo cual habrá una segunda o tercera parte. Este lugar, Union, tiene un potencial increíble. Y Mobius lo desperdicia. No consiguen comprender la magnitud de lo que han creado. Imagina. Todo un mundo de conversos. Con sus recuerdos sobre escritos y reprogramados. Todos conectados a una mente central. El núcleo. Mis órdenes viajan a la velocidad del pensamiento y son aceptadas sin rechistar. Podría construir mi propia utopía espiritual en cuestión de días. En lugar de décadas. Muy bien. De cuatro o de cuarenta. Venga. A ver, a ver qué sorpresa nos encontramos. Pues algún jefe. Porque seguramente nos aparezca por aquí algún jefe. Has vuelto a mí, Sebastián Castellanos. Sí. Pero esta vez es diferente. No escaparás. Bueno, ya se lo hemos dejado bien claro. Feodor. Esta vez no vas a escapar mucho. A ver. ¿Tengo mapa de esto, por cierto? No. No tengo mapa. Muy bien. Pues rebuscar hasta el último rincón, ¿eh? A ver. Nada. Vale. A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, pólvora, ¿no? Cuarenta y cinco. Tengo para hacerme mucha munición, ¿eh? Si encuentro un punto... Nunca llegarás allí. Igual que la última vez que quisiste salvarla. Maldita será. No podrás conmigo. Vale. ¿Dónde estoy ahora mismo? He abierto... A ver... Es que parece que es por aquí. Entonces, no quiero irme sin explorar la otra parte. Que voy a otro sitio. Explorar, por ahí. Vale. A ver. Por aquí, ¿qué puedo encontrar? Mira, ¿ves? Si es que la exploración... Mira, hay un espejo. Genial. Vale. Me llevo esto. Me llevo esto. Todo esto sí nos importa, ¿eh? Me llevo... Mira, 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 mira. Es pieza de mejora. No. Sí, para el fusil de asalto. Que, por cierto, he conseguido... Al abrir una de las taquillas... Aquí no hay ningún archivo. He conseguido... Creo que seis disparos o algo así. Sí. Vamos a aprovechar para hacer una recarga. Bien. Por ahora. Vale. Perfecto. Me la llevo. Y en ello nada más. Hacemos más. Además tengo una llave también. Tengo una llave. Bueno, lo primero es lo primero. Banco de trabajo. Mejora de armas. Tengo 530 piezas. Mira, tengo el crítico de la escopeta. Pero yo creo que no me va a venir... Nada bien. Vale. Eso está mejorado. Carencia de disparo. Tiempo de recarga. Potencia de fuego. No. No. A ver. El problema es que... La mejora que me queda es la de los críticos, ¿no? Sí. Crítico 2. No me interesa. Para eso aplico una mejora de crítico a la pistola. Vale. Vale. Pero... 360 piezas. 400. Para la pistola no merece la pena. Mira. Mira, esta sí la puedo hacer. 10 balas por cargador. Vale. Capacidad de munición. Capacidad de tiro. Tiempo de recarga. No me interesa. 160 tampoco. Vamos a mejorar... La ballesta. La ballesta. A ver... El explosivo. El daño. El daño del explosivo. Lo que pasa es que cuántos virotes explosivos tengo. Claro. Me interesa más mejorar el virote de la... Aunque suba el daño. 700. Y el inmovilizador. Mira. Vale. Pues ya está. Suficiente. Fabricación. Esto sí interesa. Mira. Explosivo no puedo. Pero inmovilizadores sí puedo. Vale. Eléctricos también. Voy a aprovechar. Hostia. Se come 8. Los eléctricos. De polvo. Nada. Voy a hacer... Uno más. Jeringuillas. Tengo una, ¿no? Tres más. Vale. Y botiquín. Venga, sí. Botiquín. Voy a fabricar. Vale. Y el resto... A metérselo... No. A la escopeta. Vale. Pues ya está. Todo gastado. Dejé él como voy, por cierto. 4.000. Vale. Ni me molesto. Bueno. De todas formas, tengo que ir. Porque tengo... Tengo una llave de taquilla. Una o dos tengo. No sé. No sé. No sé. No sé. Detective Castellanos. Me alegro de verle otra vez. Muy bien. Vale. A ver. Tengo una. Antes abrí esta y me salieron 6 balas del francotirador. Voy a abrir esta. A ver. Munición. ¿Eso qué es? Tres explosivos. Oh, oh, oh. Muy buena. Sí, señor. Sí, señor. Estupendo. Estupendo. Vámonos. A la recarga correspondiente. Ah, solo lleva 5 el cargador. Bien. La pistola. Recarga, escopeta. Bien. Vale. Allí está muy bien equipado. Vale. Vale. Pues ya podemos ir para el otro lado. Porque aquí ya está todo hecho. Venga. Ahí venimos. A ver. Mira, mira. Si es que aquí hay más cosas. Oh. Bueno. Vamos a empezar cogiendo plantas. Bien. Tuberías. Cuidado que se se cae. Mientras no se levante. No hay problema. Clavos. Podría hacer un explosivo, eh. No, pero no se levanta. Bueno, vamos a jugar un poco. Espera un momento. Antes de nada. Que tenía balas sueltas yo por ahí. Hay ninguna. Hay tampoco. Ahí. En la esta. La semi-automática. No. No se levanta. Vale. Si había balas, luego las tengo que gastar. Que no se me olviden, eh. Vale. Pues todo explorado por aquí. Vámonos para el otro lado. Venga, venga. Seguimos ascendiendo. Espacio. Este se ha ido a lo alto de la torre, eh. El condenado. Abre. Genial. Genial. ¿Qué nos espera aquí? No. Vale. Mucho de estos. Bueno. ¿Qué compraron antes? Es un mes. Es un mes. Te arrastrarás ante mí. Mis discípulos te destrozarán. Vale. Bueno. Acordaros que he comprado antes la habilidad del rebate. ¿Vale? Desde distancia. Vamos primero por aquí. Arriba. Cuidado. Válgate, lágate, 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 lágate. Me verá aquí. Vaya, justo se prende fuego con él. Si es listo y todo. Sí, mía. Madre mía, ¿pero cuántos hay? A ver. Espera, se me enganchan. De golpe pegan, chaval. He pillado el que no tenía que pillar. Quería haber pillado más de uno. Que no fuera. Corre. Joder, si es que le tengo encima, tío. Cuántas, cuántas ahora? Aguanta, aguanta. Vaya. Casi te cazo. Casi te cazo. A ver, condenado, ¿para dónde te mueves? Casi te cazo. Qué vergüenza. Hice hecho gastar dos vidos descongeladores. Vale. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Y ese? ¿Qué hace ahí? Adorando. Espera, si tengo el francotirador. Si es que luego no lo uso. ¿Te he tumbado? No. Vente para acá, campeón. ¿Vienes o no vienes? ¿Vienes o no? Vamos. Intenta. Intenta hacer una carga a través de... Vale, viene, viene, viene. Vaya. Calcula muy mal ahí. Es calcula muy mal. Chiquito, parado, ¿eh? Voy a gastar munición seria con este pintabonas. Bueno, si es que viene mal el mío. Pero, ¿cómo es posible que me dé, tío? Me he salvado de la muerte porque tenía la habilidad de pincharme la jeringuilla antes de morir. A ver, que le parió a estos, tío. Es que no quiero gastar la munición de las copetas, tío. A ver, ¿subes o no? No sé si me ha visto. ¿Me ha visto o sí? Joder, macho. ¿Cómo es posible, tío? Que falle cerca al día. Mira, se acabó. Me están tocando las narices, tío. Voy a hacer puñetas. Venga, tú para acá también. Pintabonas. Póngelo, otra jeringuilla, tío. Hacer puñetas, tío. Me he quedado sin jeringuilla, ¿sabéis? Vamos a registrar patas arriba de todo esto, tío. En algún sitio tiene que haber algo. Esto me recuerda al primer Devil Within. Esa es una zona en la que hay que también hay una parte en la que tenemos que ir disparando unas tuberías. Y nos vamos abriendo paso. Mira, esto que es. Genial, una jeringuilla. Bien. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo un mapa de aquí, es cierto. He oído... ¡Uy, lo sací a ella! Allí veo algo, a ver... Mira, ahí abajo hay munición de la pistola. Pues vamos a bajar la munición. Cuadra de pistola... 8. Yo creo que ya está todo explorado, ¿no? A ver, aquí fue donde acabaron esos dos. Hay algo, pero esto no será nada. Pues... Donde está la rejilla es por donde tengo que continuar. Ahí está. ¿Eso qué es? Clavos. Más adelante encuentro un virus de explosivo. Bueno, un virus de explosivo no. Puedo fabricarlo yo si consigo... Pólvora. A ver, esto se tiene que abrir de alguna manera. Por ahí no puedo pasar. Parece que por aquí tampoco. No hay nada para... Sí. Vale, esto es lo que había oído antes. ¿Cuántos hay? Están juntos, ¿verdad? No hay nada para... Listo. Todo en un disparo. Fuera. Cuidado. esto ahora se va a abrir anda pues mira he gastado que tonto he sido he gastado un explosivo cuando los podía haber matado quemándoles directamente vale es abierto coge gel eso es investigar serán más clavos vale, no, me va a dar de pistola 8 más vale, esto es un viro de congelador bien, bien y esto es un viro de congelador bien como la vais a hacer, ¿no? lo habéis cerrado voy a ir para acá si no recuerdo mal, había por aquí un tanque de estos en qué corredor estaba a ver, vienen lo primero que quiero saber es si viene vale, viene uno nada más mira, ahora me estoy fijando que aquí viene a ver si lo puedo coger con el ataque este de la esquina no viene, ¿no? acércate, acércate se acerca se acerca cuando vienen llamas a ver si aún voy a poder coger hace la vuelta otra vez hace la vuelta venga, fuera ya más fuera ya más estupendo vale, ¿el otro dónde está? ha debido bajar otra vez ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? puñetas, hombre me llevo lleno, me dice muy lleno de vidotes, tío ahora el recargar me ha dejado llevármelo bueno, pues aquí parece que no hay que hacer nada más está todo hecho mira, investigar cartuchos de escopeta vale, pues esto está vale, algo me he dejado algo me he dejado por aquí eso era un golpe, ¿no? algo me he dejado vamos a ver vamos a mirar bien por aquí es por donde vine, ¿verdad? sí, está puñeta nada, por ahí vamos a ver, por aquí esto es una vieja maquinaria aquí no creo que haya que hacer nada a ver, un cuadro bueno, vamos a seguir explorando mira, ahí hay otra palanca de la que no he tirado antes esto era bueno, está estupendo bueno, otros dos vale, pero a estos dos los voy a traer hasta hasta la bombona esa del hidrógeno a ver dónde está primero que los localizo a ver, allí mira, a ese incluso lo puedo abatir con el francotirador hay tres, ¿eh? no hay dos no bien dos queda uno ya no hay más, ¿no? vale venga, recoge nuestro premio en forma de gel bueno, a uno le he tumbado ahí el otro estaba aquí arriba era entre él donde se ha quedado el otro no me ha dejado nada el otro cabrón eso es la botella de antes no, esto es polvo no, la botella de la otra bueno, pues no me ha dejado nada uno de ellos no lo ha dejado nada vale, estamos aquí arriba ayúdame a arrebatarle el hilo a Mayra dame el poder del núcleo ¿por qué todos quieren controlar Union? ni siquiera es real Union es mejor que la realidad Union es mobius sus mentes están conectadas a ella controlar Union es controlarlos a ellos controlarlos a ellos es controlar el mundo si crees que voy a ayudar a un gilipollas como tú para que controle a gilipollas como ellos estás más loco de lo que pareces vale, hemos cogido gil rojo y aquí creo que vamos a encontrar clavos o munición mira, clavos, genial vale, la válvula la vamos a dejar de momento y ahora la tubería pues, toquemos la válvula mira, venga, girar vale, vamos a girar por aquí por aquí una puerta No me vendría nada mal un punto de guardado, me están dando aquí muchas cosas seguidas, en este juego ya sabéis que cuando en este juego hay muchos realmente, cuando te dan muchas cosas porque se acerca un boss seguro, un jefe, un jefe nivel enemigo más duro de derrotar. Vale, este es el segundo fragmento de la escritura de Theodore. Cuando me convierta en el núcleo y construya este nuevo mundo a mi imagen y semejanza, la realidad le seguirá muy pronto. Mobius ya ha creado puntos de apoyo en todos los aspectos de la sociedad y fueron lo suficientemente necios como para implantarse una bomba de tiempo en la mente. Consideran que ellos son lobos y el resto, ovejas. Pero yo soy el pastor que espera acabar con los lobos cuando no estén atentos. Una vez que hay unión, caigan ante mí, los días de Mobius están contados. Muy bien, 35 de 40, eh. A ver. Vale, estupendo. Viene un jefe casi seguro porque nos han dado un montón de cosillas y el acceso al espejo. Venga, pues entremos al espejo. Vamos a abastecernos lo primero y hacer un guardado, que no nos vendrá nada mal. Ah, por cierto, y voy a aprovechar también. Vale, fabricación, escopeta, todo escopeta. Espera, a ver. ¿Tengo para hacer explosivos? Sí. Uno. Puedo hacer otro más. Incluso otro más. Vale. ¿Puedo hacer otro más? Vale. Vale. El resto en cartucho y escopeta, como siempre hacemos. Tengo mejorado el daño al máximo. Mira, voy a hacer un virote eléctrico también. Vale, que viene muy bien. Y el de humo, pues que no me cuesta nada. Vale. Aprovecho y me voy a hacer dos jeringues. No, fue lo que hace. Bueno. Combustible para lanzallamas todavía no lo usamos, por cierto. Mejora de armas, 145. Algo podremos hacer para... A ver. El alcance. El siguiente alcance me pide 125. Vale. El tiempo de carga yo lo tengo. A ver, el virote explosivo. ¿Cuánto me pide? 160. 160. Qué lástima, tío. Qué lástima. Pilote eléctrico, 140. Vale, pues este. Muy bien. Pues suficiente. ¿Cómo voy de gel? Tengo 8.000. Lo voy a guardar de momento. ¿Vale? Lo que sí vamos a hacer, ya para despedir el capítulo, vamos a echar un vistazo a las diapositivas. Tenemos varias acumuladas que no hemos visto hasta ahora. Venga, déjame el gatito. Vamos a echar un vistazo. Eh... Esta. Mira, el Bicom. El hospital mental de Bicom. ¿Vale? Oye, Kidman. ¿Qué puedo hacer por ti, Sebastián? Ajá. Cuando salí de Bicom, nunca volví a sentirme igual. Esperemos que nuestra segunda experiencia en STEM sea más fácil de superar. No estoy yo muy seguro. La última vez podía decirme a mí mismo que todo era una pesadilla. Esta vez no puedo hacerlo. Ah. Sabía dónde me metía cuando entré en esa bañera. Al menos cuando salgas esta vez no habrá una campaña sistemática para hacerte creer que estás loco. Si es que salgo... Supongamos que lo hacemos. Incluso si lo logro, STEM sigue en tu interior. Se mete dentro de tu mente. Esta vez estás mejor preparado. No pierdas de vista el objetivo. Sí. Vale. Tienes razón. Gracias, Kidman. ¿Estás despierta, Kidman? No hay paz para los malvados. ¿Qué ocurre? Estoy pensando en el incendio. Todo lo que creí tras eso era una mentira. Lily no había muerto. Y Mayra no estaba loca. Sé que ha sido traumático, Sebastián. Pero tómatelo como una oportunidad. No se tienen segundas oportunidades así cuando pierdes a seres queridos. No necesitaría segundas oportunidades si Mobius no hubiese interferido en mi vida. No puedes cambiar el pasado. Pero puedes empezar de nuevo. Deberías aprovecharlo. Lo haré. Si logro salvarlas y salir de aquí con vida. Responde, Kidman. Estoy aquí. Mayra tenía razón. Debería haberla escuchado. Pero sus teorías parecían tan increíbles. Increíbles. Pero ciertas. Sí. Y más locas de lo que yo podía imaginar. Se supone que la verdad nos hace libres. ¿Por qué siento que me atrapa? Porque la ignorancia es una bendición. Cuando sabes lo que ocurre entre bambalinas. No hay marcha atrás. Eso es lo que le pasó a Mayra. Era una gran detective. Mejor de lo que yo lo fui jamás. Fue en busca de la verdad y también terminó atrapada. Esta es tu oportunidad de liberarte. De liberaros a todos. Soy yo, Kidman. Me alegra saber que sigues ahí, Sebastián. He sido un desastre durante tanto tiempo. Perdí años después de lo de Beacon y la pérdida de mi familia. Deberías haberme dado las gracias cuando te encontré, en vez de apuntarme con tu pistola. Sí, bueno. En ese momento parecía buena idea. Todavía estaba un poco borracho. Perdona. No te disculpes. Yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo. El pasado es el pasado. Es hora de crear un nuevo futuro. Me gusta esa actitud, Sebastián. No dejes que los cabrones te desalienten. No lo haré. Voy a acabar con ellos. Kidman, soy yo. Te recibo alto y claro, Sebastián. Mobius. Un nombre. Eso es todo lo que tenía. Todos los caminos conducían a un callejón sin salida. Y ahora descubro que están en todas partes, escondidos a plena vista. No entiendo cómo. Ya te lo dije. No encuentras a Mobius, a menos que ellos quieran. Existen desde hace mucho, mucho tiempo. Saben lo que hacen. Sabíamos que nos buscabas. Te vigilábamos. Y conseguimos detenerte cada vez que te acercabas demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? La gente necesita líderes. La gente elige líderes. Lo que quiere Mobius no es liderazgo. Es encarcelamiento. Lo saben. Si ya controlan todos los medios y a todos los políticos, deberían dar la cara. Se ocultan en las sombras porque saben que lo que hacen no es bueno. Si la gente supiese la verdad, acabarían con Mobius. Tal vez tengas razón. Pero si la gente descubriese la verdad, ¿quién les creería? Sí. La mejor forma de ocultar una conspiración es hacer pensar a la gente que no existen las conspiraciones. Bueno, amigos. Voy a despedir el capítulo. Que si seguimos viendo diapositivas, se nos puede ir de tiempo. Dejamos si eso... Anda, mira. Me han dejado un poquito de gel verde. Gracias, chatito. Muy bien, muy bien. Pues sí que sí que interesa ver las diapositivas. Lo voy a dejar para el próximo capítulo. Así que nada. Ahora guardaré la partida. Yo ya me despido. Como siempre digo. Gracias por pasaros. Gracias por echar un humedito viendo mis vídeos. Os mando un saludo, amigos. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. Ustedes.